En esta lección vemos el verbo pegar, usos, expresiones, acepciones que os van a sorprender. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos, amigas, estudiantes? Bienvenidos, bienvenidas, una vez más, Spanish from Spain. Yo soy Reyes, para los que no me conozcáis. Bueno, vemos el verbo pegar que sugirió la semana pasada mi alumno Kyle. Kyle, este vídeo va por ti, ¿eh? Espero que resuelva muchas dudas, porque el verbo pegar, a pesar de que es un verbo que puede parecer, no sé, que no tiene muchos usos, que no es muy importante, no. El verbo pegar tiene usos que utilizamos los nativos, es un verbo común y tiene usos muy concretos, muy específicos y especiales. Así que, venga, vamos allá. En primer lugar vamos a ver el verbo pegar, en este caso pronominal, con el pronombre se, y vamos a ver cómo en función de la preposición que utilicemos después de pegar, el significado va a variar. Bueno, la primera propuesta que tengo es pegársela a alguien. Si se la pegamos a alguien, con la preposición a, es que le estamos engañando. Si yo digo me la han pegado, digo que me han engañado, ¿vale? No sé, por ejemplo, a veces compramos cosas en internet y cuando recibimos lo que habíamos pedido, no es exactamente lo que nosotros pensábamos que era. Y de pegársela a alguien, hay una expresión que quiere decir lo mismo, ¿vale?, que es engañar, pero es pegársela con queso. ¿Veis el queso? Si se la pegamos a alguien con queso, es que le hemos engañado, ¿vale? Es lo mismo, pegársela a alguien es engañarlo, y pegársela con queso es engañarlo. De la misma manera que engañamos a los ratones con queso para engañarlos y atraparlos, ¿vale? Bueno, expresión, pegársela con queso. ¡Qué rico el queso! Reyes. ¿Qué? Recoge los juguetes, ¿vale? Sí, ahora los recojo. Me la ha vuelto a hacer con queso. Si omitimos la preposición y yo digo pegársela, lo que quiero decir es que alguien se ha caído, ha tenido un accidente. Me la he pegado, quiere decir que me he caído, me he tropezado con algo y me he golpeado, por ejemplo, en el suelo, ¿vale? Fijaos, pegársela a alguien es engañar, pegársela es caerse o es tropezarse con algo o es golpearse, ¿vale?, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin la preposición a, pegársela es caerse o golpearse. Y aquí viene una muy buena, porque si utilizamos la preposición con, lo que estamos haciendo es decir engañar en el plano sentimental, pegársela con alguien. Si alguien te la pega con alguien, es que tu pareja ha tenido relaciones íntimas con otra persona que no eras tú, ¿vale? Fijaos, ¿eh? Ojo, no mezclemos las preposiciones, no es lo mismo pegársela a alguien, que es, bueno, pues engañar, pero no en el plano sexual, que pegársela con alguien. Porque aquí sí, el matiz con esta preposición está muy claro, no deja, no hay margen de duda. Si se la pegas a alguien con otra persona es que la has engañado, has engañado a tu pareja, a tu marido, a tu amigo o amiga íntima, ¿vale?, pegársela con alguien, engañar en el plano íntimo, sentimental. Me han dicho que Lucía te la pega con otro. ¿Pero qué dices, chaval? ¿De dónde sacas eso? ¿Lucía? Es el momento de hablar de usos del verbo pegar, un uso muy común, que estoy seguro que la mayoría de vosotros sabéis, es pegar como adherir. Es decir, lo que hacemos es utilizar una sustancia que es pegajosa, ¿vale?, y ponerla en una superficie para poner otra encima y que se queden pegados. Verbo pegar como adherir, es muy común. Utilizamos cola, utilizamos pegamento, utilizamos popsipol, hay un montón de productos que lo que hacen es este efecto, el efecto de pegar, como unir para no poder, en principio, separar. Pones el pegamento y pegas. ¿Lo has pegado? Bien. ¿Quieres pegar otro? Vale. Perfecto. ¿Está pegado? Di pegado. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Pegado? Vale. Otro uso de pegar destacable es el de pegar, y este es más original, puede que no lo sepáis, cómo combinar. Cuando dos cosas pegan bien, combinan bien. Es habitual utilizarlo con la ropa, cuando hablamos de ropa, ¿sí? Nos hemos puesto diferentes partes, diferentes prendas, y todas ellas combinan, se ven bien, se ven adecuadas, están conjuntadas, de alguna forma lo que decimos es que pegan, ¿vale? Esa ropa que te has puesto pega muy bien la ropa. O esa ropa a veces puede ser, también, que tú te ves especialmente bien con esa ropa. Ah, pues, esa camisa, con esa camisa que te has puesto, vas muy bien, te pega muy bien esa camisa, porque es una camisa de colorines, porque resalta tus ojos, porque es alegre y tú eres una persona alegre. Entonces, en este caso, como veis, pegar como combinar bien, la ropa puede combinar bien entre ellas, es decir, la ropa pega, o la ropa te puede pegar a ti. Podemos usar el verbo pegar como combinar para otros contextos que no son solo la ropa. Y de este uso de pegar tenemos la expresión que es no pegar ni con cola, o era no pegar ni con pegamento. No, no pegar ni con cola, era una broma, ¿vale? Es, la expresión es no pegar ni con cola. Cuando algo no pega ni con cola es que no combina, ¿vale? Es una expresión. Es decir, ni aunque pusiéramos cola en ese algo podríamos hacer que pegase. Es una exageración, lo que es muy común en la lengua española, siempre lo digo. Bueno, pues si algo no pega ni con cola es que no combina bien. Esos pantalones no pegan ni con cola con esa camisa. Papá, han dicho que iríamos al cine por la mañana, ahora son las doce. Ay, hijo mío, lo siento, es que se me han pegado las sábanas. Ah, pero a que no sabíais que hay más cosas que se pegan, ¿sí? No solo el pegamento o la cola, son productos que hacen que las cosas peguen, sino que también se pueden pegar vicios, se pueden pegar manías, se pueden pegar costumbres y se pueden pegar enfermedades. Cuando hablamos de enfermedades, lo que queremos decir es que es contagiosa, ¿vale? Si alguien, o nos ha contagiado, si alguien nos ha pegado la gripe, nos ha contagiado la gripe. Es decir, que vamos a utilizar el verbo pegar para hablar de enfermedades que se transmiten, que son contagiosas. Pero también vamos a utilizar el verbo pegar cuando hablamos de vicios, de manías, de costumbres, es decir, cosas, acciones que se repiten en el tiempo. Un vicio puede ser, por ejemplo, fumar, ¿de acuerdo? Fumar es un vicio, porque no es saludable. Yo me he dejado el tabaco, pero ahora voy con Marina, y Marina es una fumadora empedernida, está siempre fumando, y se me ha pegado el vicio. He vuelto a fumar. Fijaos, ¿vale? Mirad, de este uso del verbo pegar hemos sacado la expresión todo se pega. Cuando decimos que todo se pega, lo que queremos decir es que cualquier manía, cualquier costumbre, cualquier vicio que tenga otra persona se puede, se puede pegar. Es decir, lo podemos incorporar a nuestros hábitos. Y utilizamos la expresión todo se pega. Que, a su vez, en realidad es un acortamiento de todo se pega menos la hermosura. Sí, todo se pega menos la hermosura. Es decir, se puede pegar cualquier manía, se puede pegar cualquier vicio, podemos incorporar cualquier costumbre, pero lo que no podemos incorporar nunca es la belleza que tenga otra persona. Por el hecho de relacionarnos con alguien que es muy guapo o es muy guapa, pues esto, ¿vale?, esta virtud, si se quiere, no se puede pegar, ¿de acuerdo?, no la podemos, no se puede transmitir la belleza. Por eso utilizamos la expresión, ¿eh?, todo se pega menos la hermosura. Aunque a veces también decimos que todo se pega y ya está, todo se pega. El verbo pegar también nos ofrece la oportunidad de utilizarlo como aproximaos, acercaos. Es muy común cuando hacemos fotos, tenemos la cámara, hay mucha gente y de repente nos damos cuenta de que hay tanta gente que no cabe, ¿vale?, en la cámara, es decir, en el marco, ¿no?, de frame, ¿no?, que dicen los ingleses, ¿no?, en el marco la gente no cabe. Entonces tenemos que decirles, a ver, oye, pegaos un poquito más, ¿eh?, pegaos un poquito más que si no, no salís todos, ¿vale?, es común. Entonces cuando le decimos a alguien que se pegue a otra persona, estamos diciendo que se acerque. A ver, chicos, pegaos un poquito más, que os voy a hacer una foto. Otro uso bastante común del verbo pegar es pegar como golpear. Si yo pego a alguien, yo golpeo a alguien, le doy un golpe. Puedo golpearlo con la mano o le puedo golpear con un objeto, pero yo le he pegado. Bien, y ahora os enseñaré algunos sustantivos que es común utilizarlos con el verbo pegar, es decir, cosas que podemos pegar y están relacionadas con golpes, ¿vale? Yo puedo pegar un puñetazo, lo haría con el puño. Yo puedo pegar un guantazo, y en ese caso lo hago con la mano abierta, pego un guantazo. Yo puedo pegar una patada, ¿vale?, y lo haría con la pierna, pego una patada. Pero no solo pegamos estas cosas, fijaos qué interesante, porque yo puedo pegar, pegarle a alguien un escupitajo. Yo escupo, lanzo, expulso saliva, baba de mi boca, con el objetivo de darle a alguien. Es asqueroso, pero a veces, en contadas ocasiones pasa, ¿no? Pues pegamos un escupitajo. Yo pego un escupitajo, le pego un escupitajo a otra persona. Lo que también puedo pegar es una pedrada. Si yo cojo una piedra y la lanzo y le da a alguien, ¿vale?, pues le he pegado una pedrada a alguien. Y por último, fijaos, porque esto también es curioso y conveniente saberlo, puedo pegar un tiro. Sí, un tiro. Si yo cojo un arma, apunto a alguien y disparo, le pego un tiro, ¿vale? Fijaos estos usos del verbo pegar, muy relacionado con golpear, con partes del cuerpo, puñetazo, guantazo, patada, o pegarle una pedrada, un escupitajo, o un tiro a alguien. No, eso no, que no llore. Pero Lola, hombre, no se pega, ¿eh? Lola, Lola, no pega Lola, ¿se pega? No se pega. Antes de terminar, os quiero enseñar dos usos poco habituales del verbo pegar, que es muy probable que no hayáis escuchado nunca, o que no suene, o que no hayáis notado. Uno es el de pegar cuando hablamos del calor. Es un verbo también que podemos asociar al calor, porque el calor o el sol pega. Si decimos, si escucháis a un nativo decir, hoy pega fuerte, de lo que está hablando es del calor, del sol, hoy pega fuerte, hoy está pegando duro, y se está refiriendo al calor, al sol, ¿vale? Podemos utilizar el sustantivo sol, hoy pega el sol, hoy pega mucho, hoy pega fuerte el sol, o podemos decir sencillamente que hoy pega fuerte, y cualquier nativo va a entender, si hace calor obviamente, que estamos hablando del sol. Si decimos que hoy pega fuerte y hace frío, pues la gente se va a quedar un poco asombrada, ¿no? ¿Qué quiere decir este tío? ¿Qué quiere decir esta tía con eso? Y el último uso, también bastante peculiar y que es más que probable que no sepáis del verbo pegar, es cuando se nos quema la comida, por ejemplo, en un cazo. Se puede quemar en un cazo, se puede quemar en una olla, se puede quemar en una sartén, es decir, cualquier cosa que pongamos al fuego. Si se nos pega, es que se nos ha quemado, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre cuando ponemos, por ejemplo, arroz, sí? Nos vamos, un momento, a ver una serie en Netflix o a ver un vídeo de Spanish for Spain, por ejemplo, y cuando nos damos cuenta, ahí va, he dejado el arroz en el fuego. Y cuando vamos, pues el arroz se ha deshidratado toda el agua y huele a quemado, se nos ha quemado. Bien, pues se nos ha pegado entonces el arroz, porque la parte que toca con el fondo de, en este caso, del cazo, va a estar negra y va a estar pegada. Si se nos pega algo cuando cuando cocinamos, es que se queda incrustado. Quiero terminar hablando de, hablándoos de sustantivos que son comunes con el verbo pegar. Es decir, cosas que podemos pegar, ¿sí? Por ejemplo, sé que suena un poco raro, ¿vale?, pero es así. Una cosa que podemos hacer es pegar saltos. Cuando una persona está saltando, bien podemos decir que salta, o podemos decir que pega saltos, ¿vale? Pegar, puede ir con el sustantivo saltos. Otra cosa que podemos pegar es un susto. Me han pegado un susto de muerte. Si me han asustado, ¿vale? Si alguien se esconde detrás de la puerta y justo cuando yo paso se abalanza sobre mí, lo que va a hacer es pegarme un susto. Pegar también con susto. También podemos utilizar el sustantivo ataque, un ataque, cuando nos pega un ataque. Por ejemplo, un ataque al corazón. O a veces lo utilizamos en sentido figurado, cuando nos hemos puesto muy nerviosos, nos hemos sobresaltado mucho y decimos, casi me pega un ataque. Lo que también hacemos con el verbo pegar son voces. Pegar voces. Vaya, curiosa mezcla, ¿verdad? ¿Qué querrá decir? Pegar voces, pegar voces. Pues pegar voces es chillar, es gritar. Si escuchamos a alguien en la calle que está gritando a todo lo que da su pulmón, lo que está haciendo es pegar voces. Hay alguien en la calle pegando voces, debe ser algún loco, alguna loca, qué sé yo. Vale, estos son sustantivos, por lo tanto, que es común utilizar con el verbo pegar. Ah, sí, casi se me olvida. Pegar es un verbo que podemos utilizar cuando dos cosas, dos lugares están muy próximos, ¿vale? El colegio está pegado a mi casa, quiere decir que está muy cerca, ¿vale? Está enfrente, o está a un ladito, o incluso puede ser que esté pegado pared con pared. Bueno, no es lo habitual, pero puede ocurrir en algunos casos, ¿vale? Cuando dos localizaciones, dos lugares están muy cerca, decimos que están pegados. ¡Ya está! Pues sí, ya está, hemos terminado, ¿vale?, un vídeo que yo creo que ha quedado muy completito. Quiero agradecer a Reyes y a Lola, bueno, pues el hecho de haber participado conmigo en este vídeo, es una cosa que en nuestra familia quedará para el recuerdo, y ha sido divertido y me lo he pasado pipa con ellos, ¿vale? Así que gracias Reyes y Lola. Si os ha gustado el vídeo a vosotros, le dais al like, compartís y os suscribís. Y por supuesto, ya sabéis que me gusta mucho que dejéis vuestro comentario. Si algo os parece bien, os parece mal, si os ha gustado, oye, pues siempre me hace ilusión que me lo digáis. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa. Nos vemos pronto, cuidaos, chao.